Y a la banda, a los de Cantalejo, es que dicen que cuando los americanos llegaron a la luna se encontraron a uno de Cantalejo allí vendiendo trillos. Se la vamos a dedicar con muchísimo cariño a dos personas que son muy especiales para mí, al señorito Nahum y a señorita Estrella, que por si acaso han dicho no sé si nos quedemos sin asiento, nos vamos a traer la silla de casa. Con mucho cariño para los dos, hasta por primera vez. Gracias. 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 Gracias.